Me dijo te quiero Y yo le creí Entregué mi alma Y no prestaré en ti Que un día no se iría Sin adiós de sí Y me dejaría Amándole así Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Qué manera de mentirme Tanto, tanto, tanto Que me gustó Me dijo te quiero Me dijo te quiero Y yo le creí Le entregué mi alma Y yo le creí Y yo le creí Y yo le creí Me dijo te amo Amándole así Mentiras bonitas Y yo le creí Y yo le creí Y yo le creí Te amo Te amo Te amo Te amo